Gracias, Báez. ¿De dónde? De Villabao. ¿Qué fue lo que te pasó? Yo iba para el médico esta mañana, como les una a las cinco y media. Pasaron tres chicos, un motor, con máscara, me quitaron la cartera. ¿Qué contenías tú ahí? El celular, mi lente de contacto, mi lente recetado. Me llevaron la cadena de plata con mi nombre. La cédula. ¿Ya? ¿Te amputaron? Hay dos mil quinientos pesos. ¿Te amputaron algunos años? Yo quedé en show. Ellos me dijeron, no te muevas, si no te mato. Me quitaron la cartera, la cadena, y yo quedé en show. ¿Eran joven ellos? ¿Qué color tenían, más o menos? No me di cuenta. ¿En dónde pasó esto? Como les digo, quedé en show, quedé paralizada. Es la primera vez que me pasa. ¿Por dónde pasó esto? Villabao. Villabao. ¿El nombre es tuyo? ¿Qué te dijiste? Yamir Altagracia Valles.